Pues aquí seguimos en la pera limonera. ¿A que no notáis nada raro? Sí, es que no hay mucha diferencia. Tengo aquí un pimiento morrón a la altura de mis narices y va a ser parte de una maravillosa salsa. Vamos a hacer una receta que aunque parezca muy mediterránea, que lo es, al final resulta que tiene origen mexicano. Son unos chipirones, allí se suele hacer con calamar, pero nosotros somos tierra de chipirones, encima he ido a la pescadería, estaban bien de precio, mucho más majos, pues chipiron. ¿Que tenéis calamar el día que vayáis? Pues calamar, no pasa nada. Y el caso es que la vamos a hacer, pues eso, con algo que parece muy mediterráneo, pero es que al fin y al cabo, pues hemos intercambiado cosas, con lo cual, pues hay también ingredientes que han viajado. Vamos al lío, por ejemplo el pimiento, sin ir más lejos, que vino aquí. Tenemos aquí unos chipirones, los tenemos tapaditos, mirad, y ya están la mayor parte limpios. Los tenemos puestos con papelito film para protegerlos hasta el momento de usarlos, que es así como tienen que estar. Chipirones pequeñitos y llenos de felicidad. Los limpiaremos, los secaremos, los sazonaremos y los marcaremos en nuestra carmela para que queden bien torraditos. Y luego el sofrito de piparras dulces va a llevar cebolla, ajo, perejil, tomatito, tomate pera pelado, conserva, pimiento morrón, y aquí viene el toque original y mexicano, aunque no lo parezca, piparras dulces, no picantes, sino dulces, y aceitunas verdes sin hueso, también a ser posible. Así que vamos a empezar, lo primero de todo, con nuestro sofrito, que para que un sofrito se haga bien, lo mejor es hacerlo chinachana, a fuego suavecito. Empezamos con el ajo y rápidamente tenemos lo siguiente. Y ya sabéis, podemos hacer, pues eso, recetas del mundo. Seguimos con ello y aquí hacemos el juego del chipiron, que es como el juego del calamar, pero con chipiron básicamente. No sé si habéis visto la serie, que es así, un poco como de pruebas gore. Y aquí tenemos en la pera limonera, bromeamos un poco porque tenemos a Fátima, que es la que se, os he comentado antes, es mi mano derecha y a veces la izquierda. Aparte es la que se ocupa de que esté todo como la patena, y tenemos un juego que es el juego del chipiron, que es que cuando Fátima friega, deja la fregona cruzada. Y ojo de quien se salte de esa fregona, porque las consecuencias son pero letales. Madre mía, cómo se las gasta Fátima cuando le pisas lo fregado. Bueno, ponemos por aquí los dientecicos de ajo laminados. Cuando empiece a bailar el ajo, la cebolla lista y presta para rescatarla. Y mientras tanto vamos a ir picando pedazos de pimiento morrón. De hecho, no lo voy a poner todo. Por cierto, mira, tontadicas de estas que ayudan en el día a día. Si vas a usar un trozo, solo un trozo de pimiento, en vez de sacar una lámina que lo dejas todo abierto, haces así y diréis, joder, Anza, te has quedado calvo. Pues mira, que son tontadicas de estas que ayudan, porque es mucho más fácil tapar esto que tapar si lo abres del todo. Se va a secar mucha más parte. Diréis, Iranzo, te habrás quedado calvo. Vaya tontada que te acabas de marcar. Que no, que son estas cosicas las que ayudan en el día a día, os lo digo. Cortamos en placas, placa, placa, y de esa forma es mucho más fácil cortarlo. Primero en juliana y después esa juliana la cortamos en daditos. Me gusta mucho, a mí me hubiese gustado mucho, fíjate que me han enseñado cosas en la escuela, pero con el cuchillo como que nos dejaban un poco que aprendiésemos por nosotros mismos. También yo creo que era un poco por penalizar a aquellos que íbamos con pocas horas de sueño. O igual era que yo no me enteraba muy bien de los consejos que me daban a la hora de picar. Bueno, el caso es que cuando hago cursos de cocina o cuando estamos aquí en la pera, me encanta decir este tipo de cosicas, cómo picar un pimiento, cómo hacerlo por la parte interna, por la parte externa. Porque son esas cosas que te ayudan a ir más rápido en la cocina y también a no cortarte. Que sé de mucha gente que se ha metido un tajo de aupa y le ha cogido miedo al cuchillo. Pues es que es normal. Yo porque me he tenido que ganar la vida con eso, pero ha habido días que te daban ganas de dejar la cocina porque llovía sobremojado. Igual te habías metido un tajo que había requerido puntos, pero tú tenías que seguir trabajando a ver si te ibas a quedar en casa. Te enfilmabas el dedo como podías, con papel de cocina y le ponías papel fin y hacías ahí una especie de dique de contención. Y como encima estabas dolorido y no podías coger bien las cosas, al cuarto de hora seguías picando y cataclán. Y te volvías a cortar en otro dedo. Os aseguro que esos días te daban ganas de quitarte el delantal y decir esto no es lo mío. Pero por suerte resistí. Mira, la verdad es que sí. Pero había diicas de esos, os lo digo. O con los quemazos también. Había diicas que te quemabas un quemazo y no sé si os ha pasado, pero cuando te pegas un quemazo, cualquier cosa que está calentita, tú te acercas y te empieza a latir el dedo, o la mano, o el codo, o donde sea que te hayas quemado. O sea, empieza a latir literalmente. Boom, boom, boom. Y empiezas a notar un calor que para aquí. Total, que quema en una cocina un poco. Un quemacillo de estos de ampolla que, pues hombre, escuecen bastante. Pero tú tienes que seguir trabajando. Y cada día en la cocina, claro, tienes que estar por lo general cerca de los fuegos. Pues nada, ¿qué hacías? Te cogías otro remedio maravilloso de Chumar y Alfaro, a la altura de Chumar y Alfaro. Lo que hacías era cogerte de nuevo el socorrido papel fin, que ya veis que le tengo cariño no solo para cocer cosas en el microondas, sino también para las curaciones. No es recomendable esto, pero bueno. Te cogías papel fin, cogías un hielo y te filmabas un poco de hielo protegido ahí con plástico a la mano para intentar, pues eso, superar el servicio como fuese. La verdad es que hay momenticos en las cocinas de esos días que dices, madre mía, madre mía. Pero qué bueno, que al final dices, pues mira, lo he aguantado y estoy muy orgulloso de haberlo conseguido. En el día no te acuerdas de eso. Ponemos por aquí un poquito más de sal, pimiento rojo, cebolla y ajo. Un sofrito bastante nuestro. Recordad que el pimiento rojo, ¿de dónde viene? Pues de las Américas, o sea que allí habremos llevado las aceitunas, pero el pimiento rojo y el tomatico nos lo trajimos de allí, que nos parecerá esta receta muy rara, pero hay muchas cosas que nosotros no las disfrutábamos hasta que nos las trajimos de allí. Y ellos, pues lo mismo. Picamos por aquí el tomatico, pera de lata. Picamos en un sentido y en otro. Vamos a dejar primero que esto se poche bien y cuando esté bien pochadico echaremos el tomate. Y mira, mientras tanto, como no somos de estar parados en la pera limonera, vamos a limpiar los chipirones. Vamos a coger limpieza del chipiron, un poquito de paciencia y nada más. Lo que tenemos que hacer, igual que el pescado, es sazonarlo 15 minutos antes de cocinarlo. Tengo por aquí, mira, chipironcico. Lo que vamos a hacer es cogerlo primero. Mira, el cuenco del tomate. Lo vamos a usar porque para qué manchar doble, que luego, Fátima, me riñé y con razón, claro que sí. Por aquí le quitamos el pico, que lo tiene pequeñito, pero lo tiene, igual que un calamar. ¿Vale? Y tenemos el tentáculo, mi parte favorita del chipiron. Los interiores. Apretamos bien y sacamos todos los interiores y ese huesecito marciano que tiene por aquí. Ese plastiquete, que es que parece plástico. Muy marciano el chipiron. Si queréis rizar el rizo, ponemos debajo del grifo, abrid un hilito de agua para no desperdiciar, que caiga dentro y con el dedo metéis y sacáis ya lo poco que pueda haber dentro, que a veces sale hasta un pececillo. Muy bien. Y con esto, yo la verdad es que no le quito la piel, me gusta, lo ponemos por aquí y así se queda seco. Voy a hacer esto con todos los chipirones, los dejo secando y cuando ese sofrito esté listo, lo que haré será ponerle el tomatico y que reduzca. Las piparras y las aceitunas entran en el último momento. Y seguimos. Pues vamos con las piparras. Cogemos piparras dulces, que pueden ser picantes también. ¿Vale? Lo que decidáis vosotros. O pueden ser 50-50 y así tenéis la dulzura de la piparra y el picantito también de las piparras poderosas. Yo le voy a meter piparra dulce. No me molesta para nada las pipas, la verdad, así que se las pongo. No, es que luego en la boca ni las noto, así que si vosotros sois tiquismiquis, se las quitáis. Y las ponemos ahora en el último momento junto al sofrito. Es un encurtido. Lo podéis notar porque empieza a hacer saliva y no paro. Madre mía, con los encurtidos y con todo en general. Las aceitunas las picamos toscamente, así más o menos en rodajitas de a tres. Rellenas de anchoa, por cierto, de las que dejan un saborcito bueno también. Y las ponemos también en el último momento. Porque la verdad es que pierden tanto las aceitunas, piparras, pepinillos, alcaparras, encurtidos en general, vinagretes en general. Cuando los cocinas mucho, pierden bastante fuerza. Así que mi teoría es que es mejor echarlos al final. Y por cierto, ya lo habéis visto que en la pera limonera venimos haciendo un calendario de adviento terrorífico, de humor patético, pero que son chistes de liberación prolongada. Y hoy, al final del programa, tendréis el vuestro. No faltaremos a nuestra cita con el chiste de liberación prolongada, que ya sabéis qué es, que cuentas el chiste. En el momento te dan ganas de estrangularme, puede ser que al día siguiente también, pero llega un día en el que te empiezas a reír, no sabes por qué, y es el chiste de la pera limonera, de liberación prolongada. Y hoy, en nuestro calendario de aciento, lo contaremos. Ponemos por aquí los chipirones secos y sazonados, muy secos, porque si no el problema es que se cuecen más que hacerse a la plancha y queremos que se doren a fuego muy fuerte. Míralos, qué mágicos, cómo se menean, demostrando su frescor. El pescadito y el marisco, cuando está muy fresco, lo echas y se contrae. Muy buena señal. Ponemos también los tentáculos correspondientes a cada chipiron, vuelta y vuelta y volvemos emplatando, pero que se queden muy doraditos. Un poquito más de aceite. Vamos con ese sofrito de piparras dulces. Ponemos por aquí, no podéis imaginaros cómo huele y diréis, pero qué marcianada de sofrito. Pues sí, es una marcianada, pero os garantizo que está tremendo. Ración generosa, pinzicas, bisturí, gasas, de nada, no puedo evitarlo. Ponemos por aquí todos los chipirones rustidos. ¡Olé! Y este por acá son muy pequeñicos, pero oye, están frescos, fresquísimos, que al final es lo que más importa cuando coges unos chipirones o unos calamares. Y ponemos los tentáculos bien crujientes. Decoramos, ya que es un sofrito de piparras dulces, pues la casualidad es que vamos a decorar con una piparra dulce. Un poquito de aceite de oliva virgen extra para todo. Brilli, brilli. Y cómo no. Estamos en navidades, hay calendario de adviento de chistes horribles, pero también hay, por supuesto, verdecitos por el que dirán. Rematamos la jugada, que no cuesta nada con estos detallicos vestir la mesa. ¿Qué me decís? ¡Qué cucadica! Anda que no molan. Chipirones con sofrito de piparras dulces. Una marcianada deliciosa.